Pues se llegó febrero, día de los enamorados, del amor y la amistad. Sin embargo, yo les contaré las efemérides del 1 al 6 de febrero, días no menos importantes que este. 1 de febrero de 1691, muere Mary Shaley, quien fuera la autora de la obra Frankenstein. Por cierto, ya disponible la película sobre su vida, de hecho está muy buena. 2 de febrero de 1943, termina la batalla de Stalingrado, cual fuera la más sangrienta y horrorífica en la historia de la humanidad. 3 de febrero de 1468, muere Gutenberg, inventor de la primera imprenta tipos móviles e impresor de la primera Biblia. 4 de febrero de 1945, se reúnen los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, el ruso, para discutir los términos de la casi derrotada Alemania nazi. 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, él, junto con el Congreso, promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que actualmente se rige con sus derivadas derogaciones. 6 de febrero de 1952, muere el rey de Inglaterra, quien no hubiera llegado al poder si no hubiera abdicado a su hermano, y ella no podría haber sido reina de Inglaterra. Gracias, no olviden darle like al canal.